Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Les saluda Susana González. Solo falta una semana para que se lleven a cabo las elecciones. Además de votar por su candidato favorito, también hay 17 medidas que están en la papeleta de votaciones. La propuesta 64 es una de las más controversiales en el estado de California. Pilar Niño nos tiene el informe. La proposición 64 busca legalizar el uso de marihuana con fines recreacionales en California. Sería solo para mayores de 21 años y en dosis no superiores a una onza. Los que la defienden dicen que con las actuales leyes se desperdician recursos. Ahorita el sistema cerca de la marihuana en California está roto. En primer lugar, tenemos mucha gente que sigue yendo a la cárcel por una infracción menor. Agregan que a través de esta se regularía un consumo que de todos modos ya existe. Además que traería mil millones de dólares en nuevos ingresos al estado por concepto de impuestos. Bajo la propuesta 64 sería prohibido fumar marihuana en público. Sería lo más posible en privado. Otros estados como Colorado ya la han legalizado y según los que la apoyan, no hay incrementos significativos en el consumo. Pero otros reportes dicen que sí han aumentado los accidentes vehiculares. La propuesta también permitiría que la gente cultive hasta seis plantas dentro de sus casas mientras no sean visibles. Esta proposición necesitará 50% de los votos más uno, es decir, mayoría simple, para ser aprobada. Y en las condiciones del clima, esta semana tendremos temperaturas agradables. En Sacramento, el termómetro no pasará los 60 grados con mínimas en los 40. Stockton y Modesto tendrán cielos parcialmente despejados con máximas en los 70 y por las noches en los 40. Gracias por sintonizar Telemundo 33.